Bienvenidos a tu aula virtual. A continuación vamos a ver el paso a paso del contenido de tu curso. Paso 1. Ingresa a la sección Comienza aquí. Aquí tendrás información general del curso que se desglosará de la siguiente manera. Conoce el aula virtual e información importante. Aquí encontrarás un vídeo que te guiará en la navegación de tu aula virtual junto con enlaces relevantes para tu curso. Después dirígete a la opción Explora el curso y conoce a tu docente, donde podrás acceder a la bienvenida, los objetivos de aprendizaje y las políticas que debes conocer, y obtener información sobre el correo electrónico del profesor a cargo. Explora el sílabo de tu curso, ya que esta sección contiene detalles fundamentales sobre el contenido y la estructura del curso. Paso 2. Sección Descubre tu contenido en Cursera. En esta carpeta visualizarás el enlace de cursos de maestría UPC para acceder y desarrollar el contenido en la plataforma Cursera. Y el kit de apoyo con una serie de videotutoriales, infografías y canales de atención para lo relacionado al contenido en Cursera. ¿Cómo acceder al contenido en la plataforma Cursera? Para poder acceder, debes tener una cuenta creada en Cursera con tu correo de estudiante de posgrado UPC. Selecciona Descubre tu curso en Cursera. Da clic en el enlace de tu curso a maestría UPC, que te llevará a la plataforma de Cursera. Luego, haz clic en Ejecutar. Espera un momento y podrás iniciar sesión. Opción 1. Si es la primera vez que crearás una cuenta en Cursera con tu usuario UPC, selecciona la opción Soy usuario nuevo en Cursera. Luego, haz clic en Continuar. Este paso es necesario y debes completarlo solo la primera vez antes de acceder al contenido de tu curso. Regístrate con tu correo académico UPC y elige una contraseña fácil de recordar. Asegúrate de registrar tu correo correctamente. Después, da clic en Continuar y automáticamente serás dirigido al contenido elegido. Opción 2. Si ya tienes una cuenta en Cursera con tu usuario de estudiante de posgrado UPC, serás redirigido directamente a Cursera. En caso te aparezca este mensaje donde te preguntan si quieres volver a vincular tu cuenta, selecciona la opción Volver a vincular tu cuenta. Una vez hayas ingresado a la plataforma de Cursera, tendrás acceso a toda la información del microcurso. Debes hacer clic en Inscribirte para registrarte. Listo, ya estás preparado para iniciar. Ahora, debes dar clic en Comenzar y empezarás tu aprendizaje online. También tendrás disponible una lista de recursos bibliográficos en la sección de Bibliografía. Revísala y explora diversas fuentes de lectura. Revisa todas las actividades a desarrollar cada semana.